Voy a servirte, suponía que un hombre más seguro que seguirte. ¿Qué onda? No sé qué está... ¿Qué está con la música? César, ¿quién es César? Palma Reyes. Me pusieron la contra. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Qué es lo que yo les quería comentar cuando yo hablaba de esto de la novela que le dije? En realidad es por nuestro tiempo. Realmente el tiempo que Dios nos da, nos da para nosotros administrarlos. ¿Sí? Para ponerle cosas buenas a nuestro cerebro. Entonces, sí, está bien mirar un programa, algo que te guste, pero que no en exceso. Sí, a eso me refería. Ok, quería compartir un poquito acerca de eso. Sí. En lo personal, creo que es el mensaje subliminal que te dejan las novelas. Exactamente. Porque el trama por lo general es la chica que anda con el chico ajeno, o la que mata para quedarse con el dinero de la alguien más, o cosas así. Es que por lo general la novela trae basura en sí. La novela mexicana. No es algo bueno. Yo en lo personal, yo opto por ver doramas coreanos, porque no traen cosas de intimidad, ni desnudos. Los japoneses de a milagro se dan un besito, y el mismo contenido de la novela coreana es por encimita. Es sencillo. No hay esa cosa de maldad, ni de odio, ni recelo, ni resentimiento, que es lo que deja en sí las novelas normales y corrientes. En realidad, creo una cosa, que acá también es tema de conciencia, y que cada uno decida, y no sé, ¿me escuchan bien? Me escucho a mí mismo. Creo que tiene mucho que ver en que... No sé por qué estoy sintiendo... Voy a apagarlo... Siento que me... Mi misma. Estoy haciendo... Hola. 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 Bueno, perdón. Bueno, lo que yo les decía, que eso también queda mucho algo, es algo personal, pero siempre, en realidad tenemos que pensar, uno, cuando yo hago alguna actividad o algo, es lo que Jesús quiere, quiere eso para mí, y si Jesús se siente cómodo conmigo, independientemente, yo digo un ejemplo de una novela, pero es independientemente cada uno qué es lo que siente, ¿sí? Porque Jesús, Dios nos pone una vocecita en tu mente de conciencia, que te dice, ¿eso está bien que lo hagas o eso está mal? Entonces, nosotros tenemos que ser muy receptivos a lo que esa vocecita que viene de Dios nos habla, ¿sí? Porque capaz que una persona tiene un problema con las novelas que está todo el día y otra persona no es novela, sino capaz videojuegos todo el día, o capaz que tiene problemas de alguna adicción, ¿entendés? Es depende, ¿por qué? Porque el diablo nos va a tratar de atacar a nosotros por nuestra debilidad. Lo que más te gusta, eso lo va a usar para hacerte daño, para hacerte perder tiempo. Entonces, uno, uno mismo tiene que identificar esa debilidad para poder vencer, ¿sí? Por así decir. Bueno, continuamos con la lección. Después que vamos a hacer un momento de preguntas y respuestas también, si quieren seguir comentando. Muy bien. Entonces, ¿quién entra al corazón de cada cristiano recién nacido? ¿Quién entra? El espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién entra? El espíritu. Y ese espíritu es el que te va a decir a tu conciencia y te va a decir, esto está bien y esto está mal. Pero nosotros tenemos que estar en comunión con Dios para poder escuchar y ser receptivos y entender. Otra cosa que les quiero decir, por ejemplo, cuando uno ora, se arrodilla o ora, le pide. Y les recomiendo que se queden unos minutos ahí en la oración para poder escuchar lo que ese espíritu de verdad que está con nosotros nos va a hablar a nuestro corazón. Después de orar, escúchalo y te van a venir ideas y esas ideas vienen de Dios, del espíritu de Dios. Cuando Cristo vive en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿qué yo hago? Y hay cosas que vamos a ver. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando amamos a Dios, estamos acaparados, nuestros piececitos, y tenemos que decir, vamos a hacer el lado bueno o al lado malo. Pero siempre pensemos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús, ¿a dónde querés ir? ¿A dónde me querés llevar? Porque Jesús es el que mejor sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Y ahora, cuando uno decida hacer algo, tenemos que pensar, ¿le gusta él o es algo que solamente me gusta a mí? ¿Por qué podemos estar seguros que la experiencia del nuevo nacimiento me haría exitoso? ¿Cómo puedo estar seguro que, bueno, ahora cambio, me arrepiento y voy a ser súper exitosa? O sea, en mi relación personal, sí, con Dios. Y que Dios mismo nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Imagínense, nosotros somos como esta vasija, esta maceta, y el artesano, Dios es como un artesano, nos va molteando. Uno no va a cambiar de un día para el otro, lleva un tiempo. Uno tiene que cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas que nos gustan, que lo vemos como normal, pero Dios en algún momento te va a empezar a decir, no, mira, ¿sabes qué estás haciendo esto? Y no me parece, vas a tener que cambiarlo. Haces esto otro. Entonces, tenemos que ser receptivos a lo que Dios nos dice, ¿sí? Y Él nos va a moldear nuestro carácter, nos va a dar paciencia, nos va a dar ser más positivos, nos va a ayudar a cambiar todo. Todo para ser la mejor versión de nosotros, ¿sí? Y Él nos va a moldear. Pero también nosotros le tenemos que pedir, Dios, ayúdame, cámbiame. ¿Por qué algunas personas fallan en su experiencia cristiana? ¿Por qué algunos fallan? ¿Por qué algunos van a la iglesia un tiempo y después, chao, se olvidaron y no van más? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero acá la clave es, tenemos que decir, pero no sea que a mi voluntad, sino a la tuya. Jesús mismo, cuando estaba por morir, ¿Él quería ir y morir y sufrir? Jesús no quería sufrir, Jesús no quería morir sin los masoquistas. Jesús quería ser la voluntad de Dios. Y fue ahí que Jesús dijo, no, me siento con una carga, me siento mal, no quiero morir. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y así nosotros también, cuando tenemos alguna situación, tenemos que decir, está bien, aunque no me gusta, pero sé que es lo mejor para mí y no lo hago. Y que se haga la voluntad de Dios y no la mía. ¿Sí? Para que tengáis memoria del mandamiento y del Señor y Salvador. ¿Cómo podemos estar seguros que Cristo nos acepta y que somos sus hijos? ¿Cómo podemos estar seguros? Dios, Dios que no me miente, prometió, pedid y se os dará. ¿O qué pasó? ¿Están mirando mi pantalla? Sí. ¿Qué dice, pedid y se os dará? ¿Están mirando acá? Sí. Muy bien, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo podemos estar seguros que Cristo nos acepta y que somos sus hijos? Es fácil. Dios nos lo prometió y hay que creerle. Y también dice Dios, pedid y se os dará. Todo lo que le pedimos en el nombre de Jesús, Dios nos lo da si sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Cómo una verdadera conversión cambia nuestras vidas? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo es el antes y el después? Pues, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, nuestra nueva versión de nosotros, que es la vida con Jesús, tiene que incluir el amor. Amor, tenemos que amar a nuestro prójimo y ser discípulos de Jesús. Y tenemos que ser nuevas criaturas. Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que amar. Tenemos que ser nuevas criaturas. Acá dice, tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, amar, ser nuevas criaturas, guardar sus mandamientos. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. ¿Por qué guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de él? Nosotros le pedimos cosas a Dios. Pero para pedirle, también tenemos que hacer lo que Dios quiera. Entonces, yo le digo, Dios, yo soy tu hija. ¿Por qué? Porque nos sentimos confiados. Hacemos la voluntad de Dios. Y confiamos que si somos, entonces hacemos su voluntad, somos sus hijos. Y a nuestro padre le pedimos, me das, me ayudas. Y obviamente, siempre está deseoso de ayudarnos, ¿sí? Entonces, guardamos sus mandamientos. Entonces, hay que amar, ser nuevas criaturas, guardar sus mandamientos. Y la mejor parte, ser transformados. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tiene que haber una transformación, una renovación, ¿sí? Y ser testigos hasta lo último de la tierra. Tenemos que tratar de testificar. Y esa emoción que tenemos en nuestro corazón de conocer a Jesús, lo tenemos que compartir. Y otra cosa, tenemos que orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Entonces, nuestra nueva versión tiene que ser orar. Tiene que ser poner a Jesús, a Dios, en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué maravillosa promesa viene con la vida, con una vida en Cristo? A ver, soy una hija de Dios, trato de hacer su voluntad. Y Dios nos promete cosas, buenas cosas. Dios nos dice, todo lo puedo. Dios nos dice que nos va a dar fortaleza. Y entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos dice que va a suplir nuestras necesidades. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Quieres mudarte a una nueva casa? ¿Necesitas comprar algo específico que lo necesitas? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas estudio? Algo, lo que necesites. Dios dice, yo lo voy a suplir de la mejor manera para vos. A veces hay cosas que son imposibles y uno pide oración. Y acá dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Todo es posible para Dios. Mi gozo esté en vosotros. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Bueno, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nos promete, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se ture vuestro corazón. Ni tengáis, ni tengan miedo. Entonces, acá vimos algo muy interesante. Si somos fieles a Dios, Dios nos da fortaleza, nos suple todas nuestras necesidades, hace las cosas imposibles, las hace posibles, nos da gozo, nos da vida en abundancia, nos dice que no nos va a desamparar, que no tengamos que temer y nos da paz. ¿Qué más queremos? Tenemos que ser felices con Jesús. Entonces, ahora les hago una pregunta a todos ustedes. Y me gustaría que si lo pueden escribir ahí en el chat o si lo pueden decir verbalmente. ¿Decidimos aceptar el plan de salvación de Jesús para nuestra vida? ¿Aceptamos a Jesús y creemos en ese sacrificio que Dios dio a su vida por nosotros? ¿Queremos vivir con Él a nuestro lado todo el tiempo? Y esa es la pregunta para ustedes y quiero escuchar respuestas. ¿Aceptan a Jesús como nuestra salvador? ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! Muy bien, muy bien. Y ahora viene, vamos a dar por terminada esta clase, pero tenemos un participante que es el que está teniendo asistencia perfecta, que es nuestro amigo Albert Alexis Serrano, que él vio las lecciones de la fe de Jesús, en una de las lecciones decía que había que buscar personas a las que le podamos compartir algunos textos bíblicos. Entonces él hizo los deberes y me pasó qué le gustaría compartir. Entonces ahora le vamos a dar lugar a Alberto, que nos pueda, Alberto, Alberta, que nos comparta los versículos. Proverbios 27.10 y Mateo 12.34. Y a ver, también contanos, Alberto, ¿de dónde sos? Y a quién se lo vas a compartir. Espera, estás mudo, estás mudo, para. ¿Cómo te sacó? Pone que tenemos que escucharte. Bueno, pues, es el versículo 27.10. Muy bien, pero el hermano nos sorprendió en inglés. Muy bien, muy bien, a ver, que nos lea Matthew 12.74. 34. Muy bien, a ver, lo vamos a leer en español, así todos entendemos. Él le va a decir a su amigo, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu abducción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. A veces es bueno tener todos nuestros vecinos, testificar con nuestra vida, para poder tener a nuestro hermano, a nuestros vecinos, ¿sí? Que son como nuestros hermanos, que son los que nos ayudan, y sí los tenemos más cerca. Y después en este otro versículo, es interesante porque dice, ¿Cómo podéis hablar los buenos y los malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros queremos ser, tenemos, lo que hablamos sale todo de nuestro corazón, ¿sí? Lo que le decimos a la gente sale de nuestro corazón. Entonces, es para reafirmar también esto, que nosotros tenemos que poner buen material, buen material en nuestra cabeza, que escuchamos, que miramos, para la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Muy bien, ha sido hoy la clase. Vi que estuvieron haciendo muchos, estuvieron chateando, pero yo estaba en la clase, así que yo después voy a ver para... ¡Wow! ¿Cuántos somos? ¡13! ¡13! A ver, ¿yo saben lo que hago? Yo les saco una foto a la lista de cuántos somos para poder saber quiénes estuvimos presentes. Y estoy pensando, a ver, voy a dar un regalito a los que están siendo presentes siempre. ¡Hasta la próxima! Va a ser un regalo virtual, ¿verdad? Y no sé, depende si termina la pandemia. Yo había pensado mandarles algún regalo así por correo, pero ahora el correo no están dando, así que no sé, depende. Si terminamos la clase y tienen asistencia perfecta, y hacen los deberes, y voy a ver qué les mando. Voy a tratar de que no sea virtual, pero si no hay manera por correr, bueno, tendrás si no algo virtual. Muy bien, estoy muy contenta que hayan participado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario más que hacer, algo que... Bueno, antes leí a alguien que dijo sobre el nacer de nuevo, que, bueno, explica Juan 3.5, que es el nacimiento en agua y en espíritu. Que el bautismo en agua lo hace el hombre, y el bautismo en espíritu lo hace el Señor Jesucristo. Pero no se trata como, por lo menos a mí en lo personal, como comentario de que me enseñaron, de que el bautismo en espíritu es hablar en lengua, porque no es eso. Es sumergirse en lo que es el Evangelio y la palabra del Señor, y dejar que el Señor actúe por encima de nosotros, a nuestros propios deseos. Exactamente. Que es ser llevado, porque no somos comparados con el viento, que es el significado de espíritu en hebreo, que significa ruach, que es viento, que es ser llevado por la palabra del Señor y ser guiado, y eso es nacer de nuevo en el espíritu. Es que ya no tienes decisión sobre tu cuerpo, o sobre tus acciones, si no es Dios quien toma la decisión por ti, y tú te dejas llevar por la decisión del Señor. Exactamente. Nosotros, como seres humanos, nos gusta el pecado. Nos gusta hacer todo lo que está mal. Si tenés que ir y no tocar algo, vas, ¡ay, qué lindo, me gusta! ¡Ay, puedo tocarlo! Entonces, a nosotros nos gusta. Entonces, esa tendencia a pecar, Dios es la que la puede cambiar. Dios nos puede inundar con su espíritu, tomarnos a nosotros y hacernos hacer su capacidad, y puede ayudarnos y darnos toda la capacidad que necesitamos. Pero, la decisión es nuestra. Y nosotros somos los que decidimos, me voy a bautizar, me voy a entregar a Jesús, ¿sí? Y sí, el bautismo es por inversión de agua. Jesús, cuando se bautizó, lo hizo en el río Jordán, por inversión de agua. Juan el Bautista lo sumergió, y significa, en el bautismo, morir a la vieja vida y renacer a una nueva vida. Sí, eso lo vamos a ver después. Una consulta con referente a eso. Cuando yo hice este acto simbólico, obviamente, era una chiquilla, no creía en el Señor. Lo hice en mi ignorancia, porque como todo el mundo lo hacía, y se supone que en la iglesia había que hacerlo, lo hice. Ahora grande, yo, no sé si es porque ahora con mi fe yo nuevamente debería hacerlo, o ya se me es contado. Mira, esto es importante entender. Vos, cuando te bautices, es una decisión personal. A ver, yo me caso con un hombre que amo, porque me comprometo con esa persona, porque conozco a esa persona, y porque decido. Bueno, ¿sí? Si te obligaron a casarte, bueno, y listo, ya te divorciaste. Y vos, cuando te comprometes realmente con una persona, y con Dios, tiene que ser por tu decisión, tu voluntad y entender. Entonces, ahora bien, vos te bautizaste en su momento, y no tenías, evidentemente eras muy chica, no tenías mucha noción de lo que significaba. No, absolutamente nada. Entonces, ahora que sos adulta, tendrías que tomar ese paso, siendo consciente totalmente, eso si no estabas consciente no significa nada. Ahora tendrías que tomar ese paso. Pero, una consulta, por lo menos yo en lo personal creía de que yo podía hacer este acto yo misma en mi casa, de repente ponerme en la ducha, y hacer una oración para el lavamiento de mis pecados. Pero alguien me dijo que este era un acto simbólico que alguien más tenía que hacerlo. O sea, que si alguien no me sumergía en el agua, no era válido. Pero en estos tiempos de pandemia, con tantas personas encerradas, pero dice la Biblia que si el bautismo en agua y en espíritu uno no puede entrar al reino de los cielos, y la ley y la Biblia no se puede... Entonces, yo ahora lo explico. El bautismo, cuando se realizó, por ejemplo, normalmente, sí, uno es la entrega pública que uno hace a Dios, y tiene que ser en espíritu y también físicamente, y sí, tiene que ser alguien que uno le pide. Porque si vemos Jesús, Jesús podría haber ido al río Jordán y sumergerse él solo, pero no, estaba Juan el Bautista, que era un ministro de Dios, que pidió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para bautizarlo, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que sea el que te sumerja, y sí. Pero también, ¿qué pasa? Esto también significa pertenecer hoy en día a una iglesia. Entonces, cuando vos te unís a una iglesia, tenés que tener en cuenta que esa iglesia es la iglesia verdadera, ¿sí? Porque para que se haga esta ceremonia, lo hacen actualmente pastores en iglesias. Entonces, vos tenés que estar segura que esa iglesia es la que te muestra la verdad, es que es la que es tal cual lo que dice la Biblia. Porque si tiene algunas doctrinas que no son bíblicas y vos no estás de acuerdo, no sirve ese bautismo. Sí tiene que ser un bautismo como dice la Biblia, y tenés que buscar la iglesia que es adecuada tal cual como dice la Biblia. Y la Biblia es clara. No, pero o sea, estamos hablando de que en estos tiempos de coronavirus todo está cerrado. Sí, no, pero ahora no van a abrir. Digamos que yo me, digamos que esta semana me convertí a Cristo, y ya yo sé, y por ahí me leyeron de que no puedo, de que tengo que ser bautizada por agua y por espíritu. Pero de repente las iglesias están cerradas, y yo estoy en mi casa buscando del Señor. Bueno, entonces, si ahora, por ejemplo, viene Jesús, vos os salva, aunque no hayas tenido ese bautismo, porque en tu corazón ya lo decidiste. Después cuando se abran, podés bautizarte. En tu corazón, tu corazón más que, a ver, es importante el bautismo. Cuando yo me bauticé fue lo mejor que me pasó en la vida, sentí una paz como nunca en mi vida la había sentido. Y Dios nos promete que cuando uno nos bautizamos, Dios nos da poder del cielo. O sea, nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Y es una ceremonia, una de las más importantes de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es importante el bautismo, pero más importante es tu decisión y tu entrega de tu corazón a Dios. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de pandemia, ahora no se puede realizar, pero tu corazón está entregado a Dios. Y para el futuro, cuando se abra, vas a poder elegir una iglesia y bautizarte. Y ten en cuenta que también cuando te bautices, también no solamente es una entrega a Dios, sino también es una unión que haces a esa iglesia, bajo los preceptos de esa iglesia. Entonces, si vos tenés, si esa iglesia tiene los preceptos, tal cual como dice la Biblia, es lo que Dios quiere. Porque te estás uniendo a una iglesia que es la verdadera iglesia de Dios. Pero si esa iglesia tiene cosas que son raras y que no son bíblicas, te estás uniendo a cosas que no son bíblicas. ¿Sí? Papá Jesús, me quiere hacer algún comentario, que él siempre hace muy buenos comentarios. Pero, o tenés alguna pregunta más. Más o menos, ¿quedó claro, Katiuska? Sí, sí, sí. Sí. Yo le decía, yo nada más decía como para entenderlo de todos modos, porque, tú sabes, en estos tiempos estamos cerrados. Y bueno, me imagino que en algún momento ya, no me atrevo a decir que se va a volar la palabra de Dios, pero cuando comience la persecución de los cristianos en los últimos tiempos, de que ya el anticristo haya aparecido y todas estas cosas, imagino que no se van a poder bautizar ni nada de esto, porque me imagino que va a ser una muerte muy, muy, muy drástica de la oraza, contando con cómo lo describe el apocalipsis. Mire, ese es un tema, justo tocaste un tema bastante fuerte, pero, ah, se había desconectado, Jesús, ahora se acaba de conectar. Yo lo que les quiero decir, que yo en este curso, yo lo que estoy tratando de hacer, y que me gustaría que quede bien claro, es estoy tratando, me gustaría llegar corriendo al apocalipsis, a Daniel, a la profesión, pero es muy importante, sí, es muy importante ir paso por paso. Tengo algún par de clases que, por ejemplo, es del bautismo, otras clases es también de la marca de la bestia, sí, de apocalipsis, y tengo, también lo voy a presentar, pero son temas muy delicados, y los quiero que ustedes entiendan con base bien, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, y cuando se abra la pandemia vayan y cuando busquen una iglesia, sepan que esa iglesia es la verdadera, y no es que, cosas que se les ocurren, así, por eso yo les estoy mandando también las lecciones, porque quiero que ustedes busquen en su Biblia y digan, esta es la verdad, no es algo que yo les enseño. Y sí, va a venir momentos muy difíciles, según lo que dice el apocalipsis y todo, no tenemos que alarmarnos, Jesús va a estar con nosotros, y nada, tenemos que estar simplemente preparados, y siempre Dios va a tener un momento en que nos vamos a poder bautizar, así que no te preocupes, ahora, bueno, está cerrado, pero en algún momento te vas a poder bautizar, y, bueno, estos temas los vamos a hablar más adelante. No sé si hay alguna preguntita más, algún comentario que Jesús quisiera hacer de, capaz, no sé si está Jesús, algún comentario sobre el bautismo, explicarnos brevemente, igual tenemos diez minutos que nos queda, y al finalizar vamos a orar. Sí, estoy, estoy. Jesús, si querés hacer, sí, si querés, justo estábamos hablando del bautismo, porque Shkatiuska preguntaba ahora en pandemia, no nos podemos bautizar, ¿qué hacemos? Jesús? Sí. Jesús, yo quería que si tenés un poquito de tiempo, nos explicaros un poquito el bautismo. Jesús, Shkatiuska tenía una pregunta, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, que las iglesias no están abiertas y ella no se puede bautizar? No sé si me está escuchando. Bueno, más o menos creo que se entendió lo que en todo caso después lo seguimos charlando. Vamos a tener una clase específica sobre el bautismo. ¿Sí? Y ahora vamos a orar. No sé si hay algún pedido de oración, algún agradecimiento que quieran hacer. No quiero que se haga muy largo. Bueno, yo voy a orar. Y antes de orar, quiero agradecerles a todos los que están acá. Shkatiuska, Andrea, Albert, Felicia, Héctor, Erwin, Marcela, María, Ronald, Ruth, por haber estado presentes. Y bueno, me gusta que estén así motivados, porque a mí también me motiva a seguir preparando las lecciones y manteniendo así constante. Gracias por participar y vamos a orar. Ah, Jesús, ahí estamos. A ver si nos podés hacer tu comentario antes de orar. Yo le preguntaba, ¿pudiste escuchar la pregunta que hice? Sí, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con el bautismo ahora con el tema de la pandemia y las iglesias todas cerradas? En más, amigos, en relación a este tema, todos los lugares están cerrados, lo sabemos. Pero para Dios, se hubiera ser nuestra cerrada. Si no podemos bautizarlos ahora, no hay problema. No nos esperemos. El Señor sabía que iba a venir esta pandemia. El Señor sabía que iban a acontecer estas cosas. Y Él sabía que muchas personas iban a tomar decisiones de bautismo que son necesarias. Ahora, el Señor también sabía que iban a cerrarse las iglesias. Pero nada está fuera del control de él. Si no podemos confiar más ahorita, podemos hacer un conflicto evidente. O sea, empiecen a flexibilizar las normativas para que las personas podamos volver a asistir al templo, a la iglesia, para poder experimentar eso tan maravilloso que es el bautismo. Es un mandato bíblico. Entonces, si ahorita no lo podemos hacer, mantengamos en nuestro corazón esa decisión. Y si por algún motivo, si por algún motivo, escuchen esto que creo que es importante. No lo podemos bautizar. Y por ejemplo, vamos a suponer, tengo una amiga, un amigo que está queriendo bautizarse y está en condiciones y todo. Y va al descanso. Se muere. Y ahora, ¿será salvo? Claro que sí. Claro que va a ser salvo. ¿Por qué? Porque en su corazón tenía esa convicción y el Señor conocía muy bien su corazón. Estaba decidido o decidida. Estaba decidido a hacerlo. Solo que por las circunstancias no llegó a concretarlo. Pero el hecho de que no lo haya concretado, no se haya bautizado en la iglesia, en el templo, no quiere decir que no va a ser salvo. Sino que por las circunstancias dadas, de fuerza mayor, no lo pudo hacer. Pero el Señor conoce su corazón y toma esa decisión desde su corazón a pesar de que no lo pudo concretar por la situación que estamos pasando en todo el mundo. Así que no nos preocupemos, pero sí mantengamos la decisión. Porque ahorita, luego cuando se abran las iglesias, vamos a tomar esta hermosa decisión, que sin duda es la mejor, para continuar una comunión preciosa, maravillosa con nuestro Dios. Así que simplemente quería dejarles... Una, otra preguntita, Jesús. Si yo me bautizo en una iglesia específica, he visto como que por bautizarme en una iglesia como si le pertenecía, como si yo le perteneciera a la iglesia. Porque he visto que de repente si tú quieres ir a otra iglesia, no puedes. Si la iglesia de acá te da una carta, un permiso, una cosa así. A ver, mira, ¿le respondés vos o le respondo yo? Adelante, Carmen, yo le agrego. Sí, yo en realidad, eso es muy importante. Cuando uno se bautiza, también uno pertenece a una iglesia. Como pertenecer es un privilegio ser miembro del pueblo de Dios. Es como que le digo, Dios, en realidad el bautismo es Dios, públicamente yo te acepto como mi salvador, te acepto como mi padre, y también me quiero unir a tu pueblo, a tu iglesia. Y entonces por eso tenemos que buscar la gente indicada al verdadero pueblo de Dios. Porque hay muchas iglesias que en realidad hay gente buena en todas las iglesias, que van a ser salvas en todas las iglesias, pero hay solamente un pueblo que es el de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios tiene dos características. Tiene el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Cuando encuentres esa iglesia, unite a esa iglesia porque ese es el pueblo de Dios. Entonces, y más bien, yo, o sea, es un privilegio unirme al pueblo de Dios, que bueno, ahora actualmente es una organización como iglesia. Entonces uno tiene que estar seguro de que ese es el lugar indicado. ¿Sí? No sé si algo más querés comentar. Sí, ella también. Si no, ¿te parece? También quería preguntar. Y otra cosa, si querés... Esto lo podríamos ampliar. Sí, vamos a hablar esto en el tema del bautismo, en unas clases más adelante. Se nos va, que es un tema muy importante. Y otra cosa, no hace falta, si vas a otra iglesia a acompañar o a acotar, no hace falta que pidas permiso. ¿Sí? Esto, si querés, lo hablamos por teléfono, porque se nos va a cortar el tiempo. Va a haber una clase muy importante sobre el bautismo. Muy buena pregunta de Capioca. Muy buena. Sí, porque eso no lo habíamos pensado. Vamos a orar. Vamos a orar por algunos pedidos que se hicieron acá. Y después vamos a tener una clase especial sobre el bautismo, donde tenemos todo explicado. Y qué dice la Biblia sobre el bautismo. Muy importante. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Cerremos nuestros ojos, que voy a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la presencia de todos ellos, de todos los chicos que están acá, Señor, en el grupo. Agradecerte, Padre, porque pudimos entender tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque podemos ser salvos por él. Señor Padre, te quiero pedir especialmente que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos, con Catiusca, con Albert, con Vanessa, con Ruth, con Marce, con María, con Héctor, con Jesús, con Felicia, con Marvin, Harbin, con Ronald, con Andrea. Señor, tú lo conoces a cada uno de ellos. Si me estoy olvidando de alguno, Señor, tú no te olvidas. Y te suplico, Padre, por ellos, por el Santo Espíritu que esté de Dios sobre cada uno de ellos, acompañándolos y luchando por ellos. Padre, acá voy a abrir mis ojos y voy a pedir por la tía de Catiusca que tiene fiebre, su papá Alexis que tiene coronavirus, su tío Francisco que tiene un pie hinchado. Padre, te suplico por ellos, que estés con ellos, y no solamente sanando su donencia física, sino también conectando contigo. Ayúdalos a que ellos puedan conocerte. Y también, Padre, te quiero pedir por la salud de la mamá de Alberto. Padre, Señor, tú los conoces a Alberto, su mamá, a su familia. Padre, ayúdalos, dales tu Santo Espíritu para que esa casa sea para ti, Padre. Y cada uno de ellos también por Héctor, Padre, que está conectado y él está presenciando todo el tiempo por sus hijos, Padre, para que sus hijos tengan interés en conocer de ti. Y también te quiero pedir, Padre, por Marcela, por María, por Maru. Señor, ellas, te suplico, Padre, por sus familias también. Por sus familias, por sus matrimonios, por sus hijos, Padre. Para que, Padre, tú estés bendiciendo cada uno de sus hogares.